¿Dónde meterse? Está buscando más, pareciera Nacho, el terreno corto, pero rápido la estadounidense, estira los brazos y la frena. Un apellido muy mexicano la estadounidense, Rodríguez. Rodríguez, por supuesto. Muy, muy inteligente la estadounidense, está buscando la fórmula comunesa. Es uppercut, que aquí le dicen que fue con el antebrazo, pero Nacho de aquí se vio limpio el uppercut entrando sobre la humanidad. De la venezolana, habrá sido el golpe de derecha que estuvo antes del uppercut, pero bueno, le llaman la atención. Está tratando de estudiar perfectamente a la distancia, en la cual puede estar cazando así la palabra coloquial a su adversaria, a esta estadounidense, la venezolana. Sabe manejar muy bien el tiempo y la distancia, mira, que eso es un factor importante en el boxeo. Sí señor, en el momento en que tú le comes la distancia a tu rival, aquí se ve un golpe bajo por parte de la estadounidense. Otro ligado. Franco, ahí está otra vez. En el momento en que tú le comes la distancia a tu rival, ya tienes media pelea. Bien, la derecha recta larga por parte de Rodríguez. No hay conteo de protección cuando vimos que entró Franco ese impacto, señor Nacho Luna. También hemos visto que se retrasan los conteos de protección. Ahora vamos a ver en la esquina qué es lo que tiene que decirle a la venezolana, porque la verdad ha estado recibiendo casi la mayor parte de los golpes que le está conectando a la estadounidense. Me refiero yo a ese nombre porque es esquina roja y esquina azul. Muchas veces en la narrativa se dice esquina roja y esquina azul, pero Chava no sabe decir por los nombres. Sí, se los aprende uno, ¿no? Rodríguez en la roja contra Andradez en la azul. Incluso vemos más estatura ligeramente de la peleadora venezolana y aún así no ha podido aprovechar esa situación. Tablas, últimos 10 segundos. Vamos al cierre del primer episodio que se lo está llevando de manera contundente la peleadora de los Estados Unidos, Yuri Rodríguez, que mete la mano izquierda. Desde abajo llegó la campana. Tres minutos que ya son historia. Fíjate que aquí en México había un narrador para las personas que nos ven en otras partes del mundo. Había un narrador que se llamaba Sonia Larconi y Toño Andere. Don Jorge Sonia Larconi. Sí, eran los dos narradores que durante muchos años, muchos años estuvieron en las narrativas de las peleas de boxeo y ellos manejaban mucho la palabra tiempo y distancia. En el boxeo decían que era lo importante, saber manejar la distancia para mantener a tu oponente fuera de cualquier contexto de golpe hacia ti. Y el tiempo en el que tenías que saber soltar el golpe y poder tener en predicamento a tu adversario. Por eso cuando manejo yo la palabra tiempo y distancia, me gusta hacerlo en personas como la estadounidense, que en este momento, desde el primer capítulo, estuvo manejando muy bien el tiempo y la distancia. Y de cinco, conectar tres es una gran ventaja. No me da un 60% de efectividad en tu golpeo. O sea, esas son cifras elevadísimas. Todo listo para el segundo episodio. Sonó la campana de rojo, Yuri Rodríguez de los Estados Unidos contra esta jovencita venezolana Valeria Andradez en la esquina azul, peso pluma. De aquí sale la rival de Rosa Astrid de la Cruz de México para el día de mañana en la final de este torneo. Bueno, pues vamos a ver si ya platicaron en la esquina con la venezolana a que le dieran instrucciones a Valeria y le dijeran cuál es el antídoto para poder vencer el tiempo y la distancia. O sea, cómo manejar esa distancia, porque ella también tiene brazos para que a través del braseo, a través de la forma de conectar, también pueda manejarla a ella, a la estadounidense. Sigue pistoneando con la mano izquierda Rodríguez. Ahora sí le respondió la venezolana, también con la mano siniestra que llegó al rostro y le paró el embate. ¿Cuál es la mejor medicina en la distancia? ¿Manejarla y contestarla de la misma manera? ¿Mantenerla igual a distancia para que descontroles al enemigo? Intercambio en metralla de manera leve, pero sonora aquí en el domo del Córdoba. Se escucharon los impactos sobre las caretas. Ahora sí, la venezolana que busca meter el volado cuando reconvienen que no pegue con la parte interna del guante a Yuri Rodríguez. Ahí pelea, empieza a levantar el ánimo y la intensidad Andradez de Venezuela. Lo que usted escucha son las manoplas del conjunto venezolano apoyando a su peleadora. Y aquí la lleva contra la esquina, es Andradez la que busca meter acción, darle vida a esta pelea. Sin embargo, ya llega la intervención de la tercera sobre la superficie. Sí, porque se abraza a la estadounidense al saberse en la esquina dominada. Recurre al abrazo inmediatamente y eso provoca que la tercera en la superficie tenga que separarlas. Y con eso pierde una oportunidad la venezolana. Damas y caballeros, este combate es de la división de peso pluma a Fenderweight. Aquí las tenemos a estas jovencitas. Ya caminando más hacia adelante la venezolana Valeria Andradez. Platicaron muy bien en la esquina, muy bien la supieron llevar y asimiló. Ahí está la respuesta de tener una muy buena esquina. Entra con dos izquierdas la estadounidense. Ahora sí vimos a Yuri Rodríguez dar una buena combinación pegando abajo y luego arriba. La larga izquierda es precisamente de Rodríguez que ya se cambia la guardia siniestra. Moviendo eso también, tratando de desestabilizar. Viene bien por parte de Andradez metiendo uno, dos, tres golpes. Bien la venezolana con la reacción. Aquí las tenemos con la guardia cambiada. Constantemente Rodríguez hace eso. Se cambia la zurda, se regresa a la diestra. Aquí estamos viendo. Otra vez el gancho abajo por parte de Rodríguez. Llegando a destino a la región hepática. Uno, dos, busca a la venezolana. Latinoamérica apoyándola. Por supuesto, aquí están las tablas. Diez segundos. Vamos a terminar con el segundo episodio. Vamos a ver quién pisa más fuerte el acelerador. Quién tira más metralla. Se van en banda las dos pugilistas. Todavía buscaba a Andradez. Sin embargo, llegó la campana. Y se nos fueron dos de tres, señor Luna. Chávez emparejó el combate. Se emparejó de acuerdo a mi punto de vista. Yo no soy juez ni soy el referee. Pero para mi punto de vista, manejaron muy bien la esquina de esta peleadora que se había visto un poquito, un poquito así como descontrolada. Y supieron meter velocidad en la esquina de Valeria. Supieron decirle cuál era la forma en cómo combatirla. Y salió muy descontrolada cuando vio Rodríguez de la esquina roja cómo Valeria salió a proponer la pelea. Salió a manejarla a la distancia. A no dejarla que se le acercara. A tratar de sumar los más puntos posibles para poderla emparejar. Y creo que en este combate pues ya está parejito. Un round para la estadounidense, un round para la venezolana. Y el mejor combate lo vamos a tener ahorita en el tercero. Ya les indican fuera seconds. Y prepárese usted, amigo. Si nos escucha en Venezuela, si nos está viendo en alguna región de Estados Unidos. Porque este tercero va a estar, que va a sacar chispas, chaval. Aquí se define todo. Tercer episodio de tres a los que estaba pactado este combate en la división de peso pluma femenil. Torneo clasificatorio rumbo a Cali 2021. Juegos Panamericanos Junior. Hacia adelante Van Drades. Buscando ya también los golpes largos por encima del hombro. Tratando de metérsele de manera cruzada a la peleadora estadounidense Yuri Rodríguez. Esta es la pelea número 20. Todavía tenemos otra seis. Sí, señor, damas y caballeros. Hay otros seis combates que usted puede seguir completamente en vivo a través de esta pantalla. No deja de llegar el apoyo en las redes sociales para una y para otra peleadoras. Gracias, thank you very much, por el apoyo. Aquí estamos de nueva cuenta con el gancho por coste de Rodríguez. Bien la mano izquierda. Es de Andrades que llegó a la careta al rostro de su oponente. Ya trata de buscar más las regiones blandas la norteamericana, Nacho. Porque arriba las manos, las manos que entran son las de la venezolana. Está proponiendo mucho la pelea la venezolana en estos momentos. Ya encontró el camino, ya sabe por dónde llegar. Y creo que le va a favorecer esto si continúa en este tercer capítulo el tiempo que queda. Atacando insistentemente por la parte de arriba. Vamos a ver cómo se desarrolla este último minuto y medio de combate. Este último minuto y medio de acción. Hacia adelante Valeria Andrades buscando dañar a su oponente. Trata de meterse en el cortito. Ahí hay un brazo amarrado. Es el izquierdo de la estadounidense. Ya se sueltan. Y vamos otra vez a la reyerta. En el centro del cuadrilátero. Exhibiéndose. Mostrándose. Tratando de encontrar el hueco. Mirada fija. Guardia ceñida. Es el gancho por parte de Rodríguez. Busca con la mano derecha arriba. Tiene que llegar la respuesta por parte de Andrades. Que aquí se iba en banda con el volado. Bien la diestra. Otra vez. Y llegó Nacho Luna el corteo de protección. El recto largo de la peleadora estadounidense. Habíamos visto otros golpes más contundentes donde no hubo conteo. No me parece para conteo ese golpe. No me pareció. No, no. Se me hace como que fue exagerado. Pero desgraciadamente esto inclina la balanza a la estadounidense. Otra vez la derecha. Este fue incluso más contundente que el otro golpe por el que se dio el conteo. Tiene que apretar el acelerador. La esquina de Venezuela. Sí, claro. Para poder tratar de... De regresar. Ya no tiene tiempo, Nacho. Ya no tiene tiempo. Vámonos a las últimas. Las últimas instrucciones desde las esquinas. Las últimas ganas que les quedan. Las últimas, vamos a llamarlo así, inspiraciones en su cabecita para encontrar la combinación perfecta que pueda darles esa diferencia a favor. Vámonos con lo último de estas jovencitas. Diez segundos. Vamos al cierre. Ataca Venezuela. Pegando con la mano derecha arriba en forma de recto. Sin embargo, el estadounidense va a tratar de meterse para cerrar bien. Otro golpe. Diestro por parte de Venezuela. Llegó la campana. La decisión, Nacho, pareciera que está inclinada de un lado, pero ya hemos visto cositas aquí en este ring. Pero quién sabe por la detención de la pelea que le dan un punto extra al estadounidense. Yo la había visto muy pareja en este sentido. Yo creo que ya se inclina todo a que la de Estados Unidos es la ganadora. Rodríguez se llevará a la pelea de acuerdo a lo que hemos visto. Los jueces son los que dictaminan y ellos son los que deciden. Nuestro comentario no tiene validez absoluta. Nada más un comentario. Son meras apreciaciones. La vencedora del combate. Ganadora. Unánime de la esquina roja de Estados Unidos. Javier Rodríguez. Ahí está. Esquina roja. Unánime. Sí, señor. Por decisión unánime de la esquina roja. Javier Rodríguez. Unánime de la decisión.